Y hola que están chicos de youtube, aquí sale y ahora está que hacerme un cuento en el imperio de los sueños haciendo un vídeo con varias personas que vamos a presentarlas de inmediato tenemos a avestruces losas Avestruces locas wey No me presentes con ese nombre wey Tenemos a Domation Hola bienvenidos que tal Tenemos a Dangerous Hola a todos Tenemos también a Saturos ¿Qué pasa? Tenemos también a Dahlia Hola Tenemos a Monoko Aya desu No ya, nos apaco Con eso ya tenemos tiempo Y bueno vamos a hablar un poco sobre Yomeniki Específicamente sobre nuestras opiniones del nuevo juego antes de que salga Bueno como algunos lo saben voy a decir que este nuevo juego es gracias a la empresa Kadokawa que es asociado con Kiyama para hacer una remasterización o una reinvención de lo que viene diciendo Yomeniki El cual de hecho actualmente están posteando imágenes en Twitter, las cuales son bastante interesantes ¿Quién quiere discutir sobre eso? A ver, a ver, a ver que Kadokawa es una de las empresas más grandes del anime, sacando cosas como ReZero o también... También... Meirina Viz Exactamente Ya ahora sí se me escucha mejor, estoy afuera en el patio con mi perro ¿Alguien quiere comenzar con el tema? Ya, eh, ya, ¿puedo empezar? ¿Sí? Sí, sí, habla Yo creo que casi me escucha mejor, ya Bueno, eh, acá bueno estamos súper emocionados porque obviamente va a llegar el nuevo juego y uno no se lo esperaba porque después de todos estos años y el juego así como ha estado en silencio, o sea, no en silencio sino muerto durante mucho tiempo La gente se venía así como que, ah, bueno, el juego está ahí y ahí quedó Entonces no se ha sabido nada del creador, ni ha dicho nada, hasta que, boom, llegó el nuevo juego y todos se quedaron como impactados Entonces es como súper emocionante saber que es tu juego favorito, bueno, es mi juego favorito, tengo una reamasteriz... reame... Remake 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 No te dejes eterno Como cuando se te hace más fácil una palabra en otro idioma que en tu idioma natal Cállate Cállate Remake 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 Ya, bueno, que sea de una compañía tan famosa, sí, por así decirlo, que hasta amigos que... eh, han... que no saben de Yumen Inky saben que Kadokawa Production es una compañía muy buena, muy famosa O sea, además tiene varios animes que han sido muy populares, como Recero, Medina Beast y cosas así Entonces, es como súper así genial, viendo todos los efectos de luz, la iluminación, los colores, nuevos mundos, nuevos eventos, efectos que puede traer el juego, o sea, dígame ustedes, que... que no es emocionante, ¿no? También Para mí me parece muy emocionante Pero... Pues a mí me parece... muy emocionante la verdad Eh... 14 años... de la última versión Y... básicamente... fue la esperanza primeramente de... del manga Bastante malo Eh... y después la novela ligera Ya... y ahora tenemos un nuevo juego Que... bueno, pues está un poco en Steam Que es una de las cosas que más se discutieron que... costara Ya que era gratuito el anterior juego Pero yo creo que sí vale la pena Por el trabajo técnico que hay detrás Por eso te iban a... ahí están viendo... Damation está pasando imágenes De lo que viene siendo el estilo... visual del juego Artístico, o sea... Artístico O sea, tienes razón Tienes razón Tienes razón de que es justo Porque además de que... Este hecho por una compañía que es muy grande en Japón Obviamente necesita ganar dinero Sí, pero a la vez tiene que pagarle... a los trabajadores No sé si le hizo ser un poco de eso O sea, de las cosas de producción y eso Bueno, me imagino... Yo también siento que es justo que cobren por el juego Puesto a que ponen a trabajar a personas para programar Desarrollar un código Este... basar todas las imágenes que tenía el anterior juego Este... renderizarlas a 3D y que tenga lo más parecido posible al que original Y darle una nueva temática al juego Le tienes que pagar a esas personas Para que desarrollen el código fuente Probar que funcione todo correctamente Y que no haya algún tipo de error Sí, o sea, porque... Tienen que pagarse las personas, obviamente Obviamente Y es algo... Es algo que estás haciendo... Yo creo que no por la fama Yo creo que es por primera comunidad Exacto Porque... ¿Cuántos años? Eh... Catorce años Y sigue la comunidad viva Y... Exacto O sea, esta es como una comunidad que podemos aceptar a cualquier tipo de gente No es como otras comunidades que... No, 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 no lo es la nuestra A buen canal Ya se ha marcado de que Kadokawa Corporation ha estado en... bajo... Takifiyama en la producción y... Dirección del juego ¿No? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ...Que se alineó junto a Kikiyama O bueno Hasta el momento no sabemos quién fue el que vino a darle la idea a quién Yo creo que más fue Kadokawa buscando a Kikiyama Que Kikiyama buscando a ellos Kadokawa creo que es Es propietaria de De RPG Maker, ¿no? De RPG Maker, es cierto Ajá Pero aparte de eso Aparte de eso, es cierto Es un juego de culto el cual Tiene una gran recepción en Japón Tuvo su auge Aquí en occidente Está un poco bajo Pero por lo menos Está regresando Yo siento de que Es totalmente justo de que estén Pidiendo Dinero por el juego Ya que el juego Se ve de que lo han hecho con mucho amor De que lo estén haciendo O eso es lo que quiero pensar yo Mucha oliva Yumeniki Yumeniki es de tanto culto Que se puede comparar el Súbete al pinche robot Shinji Arrójate del puto balcón Madotsuki Exactamente Este hombre Este equipo se mentira Ciertamente Ciertamente Lo más hermoso que podemos ver Es como Los lugares donde habíamos visitado anteriormente Por primera vez Yumeniki Están volviéndose a ver Pero esta vez En un 3D Que vaya Se puede decir de que es Genial Ya En un 3D Una de las imágenes Que he puesto Si puedes Enseñarlo En sable Es la del Muelle Sí, sí Aquí está saliendo La del muelle Pues como verán Vaya Es una gran hermosura Los colores Lo lúgubre Imagínense De que El detalle Exactamente Es que como Es un juego Artístico Me recuerda mucho A Limbo ¿Alguien lo ha jugado? No Por lo de El tipo de 2D Y el color De que es totalmente Oscuro En que en Limbo También se utilizaba mucho Sí Pero ¿Saben lo mejor? Lo mejor de todo Es de que Por lo menos Sabemos de que Kaukawa sacará Más cosas De Yumeniki Pronto No van a dejar pasar Yo creo que Depende de La recepción De Que recibe Este nuevo juego Yo creo que va a ser Bueno la recepción Porque cuando yo vi El primer gameplay Del juego Puse Exactamente La misma cara Que puso Madatsuki Hace poco En la imagen Exacto Y esa cara Y lo bueno es de que Justamente he estado Revisando Los Bueno no sé Si quieras ir a la Bueno Mejor no vayas a la página Solo diré de que Por ejemplo El prólogo que fue sacado Hace un día O sea el 17 De este mes Que se llama Yumeniki Dream Diary Próloga Tiene 16 Kb El de Reimagine Tiene 14 We Can Not Wake Up Tiene 79 Que gozo Vistas Que han sacado del juego Es eso Y vaya Me sorprende bastante De que por lo menos Siga viva La comunidad Es que este juego De culto Este juego De culto Sabes Porque esto propulsó Y eso es una verdad Esto propulsó La mayoría La mayoría de los juegos RPG Porque demostró Que el RPG Se puede utilizar Para muchas cosas Si Por ejemplo Toddy Fox No Es un RPG Si Pero Es un juego Que fue Muy inspirado En lo de En lo de En lo de Yumeniki Sobre todo Lo muy gracioso Es que Lo más gracioso Es que Toby Fox En su hack De Utilizó Los sprites De Modificados Un poco Pero muy poco De Uboa De su mod De Halloween De Sí, sí, sí Ya sé Que te refieres Pero Más que Más que Incentivar El RPG Lo que hizo Fue que La gente Se Tomara la molestia De Crear juego En Ese estilo Gráfico Y con Características Parecidas Usando Un motor Gráfico De RPG Si Y además de que Utilizó Varios trucos Para Para los efectos Por ejemplo Está habiendo Un tutorial De Cómo Ponerlo Y simplemente Estuvo jugando Con valores Con cosas Que están En el mismo RPG Ciertamente Imagínate De que Eres una Simple persona Aunque no sabemos Si que Guillama Es más de una Pero Yo pienso De que Sí Solamente Antes De que Solo una Persona Este En su Hogar Sprite Para un Juego De que Ni siquiera Está Acabado Mero Para Alguien Si Se puede O sea El creador De Dog Flow Logró Hacer Su Juego Y El Trabajo Solo Ah Sí Obviamente Varios Lo han Logrado Pero Imagínate De que Guillama También Lo Estuvo Haciendo Por Se Estuvo Actualizando Cuatro Años Más O Menos A A A A A A A A ¿Y qué Opinan Del Precio? Yo Opino Que Es Como Perfecto Está Bien Está Super Bien Para Hacer Un Juego Grande Está Perfecto Si Hay Visto Los Otros Juegos Valen Como Hablando De Peso Chileno Serían Como 40.050 Luka 20 Luka Un Juego Así Tan Simple En Cambio Este Jumeniki Tiene Un Precio Que Si Es Moderado Y Es Adecuado Para El Juego Porque Después De Todo Las Categorías Que Tiene También Tiene Que Ver Con El Precio Porque Si Tuviera Unas Categorías Más Fuerte Sería Tendría Más Precio Tiene Tiene Hale Un Juego Independiente Así Que Si Eso Pueden Eso Pueden Cid Los Chilenos En El Chat Que Básicamente Son Monoco Otro Y Mican Pero Por No No Pero Es Mejor Que Lo Digan En En Euro Pero Vamos A Otros Países A Ver Todos Están Hablando Bueno A Ver Ya Digo Pero Ese Es En Chile Básicamente En Chile Por Ejemplos Dalia En Tu País Cuanto Sería Soy De Chile Ah Bueno Yo Sé Cuánto Vale 20 20 Mil Pesos 22 Mil Pesos Por Ahí ¿Pesos? No Pero Moneda Chilena Moneda Chilena Bueno Mecan Dice Que Son 10.000 Aquí En México Verde 100 400 400 Pesos ¿De 10.000? Wow Yo Pensé Era Un Pesos Car En Perú ¿Cuánto Sería? En Perú Serían Como Unos 60 Soles Algo Así 60 Baloma Jajaja ¿Es Un Baloma? Exacto ¿Es Un Screenshot Del Juego No? Cambio De Moneda Es Bueno No Creo De Que Sea Un Screenshot O Bueno Tal Vez Si Pero No En In Game Sino Más Bien Como Para El Mapeado ¿Un Cinemático Concepto De Arte Está Hermoso Esto No Se ve Como Un Concepto De Arte Pero Se ve Que Si No Se ve No Concepto De Arte Pero La De Arriba Se ve Como No Si Puedes Hacer Lo Siguiente Si Puedes Ampliar Un Poco La Imagen Porque Hay Dos Cosas Escondidas Aquí Yo No Puedo A Mi Se Me Con Una Calidad Pero De Caca Pero Vamos A Ver Una Chica Sentada En Unas Basuras No Pero No Es Eso Eso Se Podría Decir De Que Hay Hay Algo Asomado A La Ventana Lo Paso Justamente La Imagen De Lo Que Podría Hacer En Cuatro Ventanas Hay Una Cara Asomada A Ventana Bueno En El Trailer De Yumen Iki Wake No Pueden Despertar Creo Que Se Llamaba El Primero Que Sacaron Aparece Este NPC Y Es Este Y Este Mismo Que Se En La Ventana Si Eso De Que Callen Al Perro Mente La Chica Suicida Que Se Encuentra En Que Acabo De Mandar Justamente Se Nota En Lo Siguiente Acercarlo Un Poco Más A Donde La Luz Da Pegado Se Puede Notar Lo Que Parece Ser Un Par De Piernas Colgados ¿En Que Parte Exactamente Mejor Dicho Un Cuerpo Colgado Iluminada De Las Ventanas Que Acabo De Enviar Ok Y Como Uno Ve Ahí La Chica Que Está Colgada Está Descalzo No Tiene Zapatos Ni Se Ve Que Tiene Calcetines Está Descalzo Que No 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 Que En Alguna Cuando Representan A Las Personas Que Se Van A Suicidar Siempre Se Quitan Los Eso Generalmente Sucede En Japón Se Visten De Blanco Ay No Mames O sea Se Visten De Blanco Se Visten De Blanco Se Sacan Los Los Zapatos Y Los Calcetas Y Se Quedan Descalzos Y Con El Vestido Blanco Y Se Cuelgan Pero Como Notan Ahí En La Imagen Se Puede Cachar Que Tiene O sea Se Puede Ver Que Tiene Que Está Usando Un Tipo De Vestido Porque O Es Una Falda Justamente Eso es Lo que Iba A Recalcar Mira Cris Que Yo creo Que Puede Ser Monoe Yo Creo Que Puede Ser Monoe Kironi Mira Con Lo que Dijo Kironi O Mika De Que Esto De Que Puede Ser Que Sea Monoko O Monoe Yo Digo Que Puede Ser Monoe Porque Después De Todo Monoko Tiene Más La Teoría De Que Fue Atropellada Es La Teoría Más Fuerte Que Hay Pero Monoe No Se Sabe Mucho De Su Muerte O De Por Que Está Muerta O Por Que Está En Desierto Blanco No Pero Aquí En La Imagen Se Ven Estas Dos Juntas A Ver Pero Si Me Permiten Decir Algo Verá La Imagen Que Voy A Mandar Ahora Mismo Es De La Misma Entrada De La Screen Que Mandé Anteriormente Del Edificio Aquí Está Lo Que Quiero Decir Es Que Tal Vez Monoe Es La Que Se Suicida Porque Si Lo Notan Ella Se Ve Muy Muy No Se Dolida Por Algo Alguna Razón Pues Tiene 10 Sentidos Siempre Que La Vemos La Vemos Triste Posteriores Que Han Mostrado La Hemos Visto Incluso Llorar Junto Amado No Como Decía Aparte De Lo Que Ya Mencioné Quiero De Que Noten Algo En Cada Bendita Cosa Que Sacan De Yuma Niki Car El Color Rojo Todos A Quien Es A Quien Se Le Representa Es Face Trategia De Marque Face Tendrá Una Mayor Repercusión En El Juego Pero Face No Era Una Imagen Nomás Solo Aparece Cuando Bueno Es Una Pesadilla Entre Comillas Porque Hace Que Madotsuki Se Despierten Nada Más No Se Lo Cuenta Como Como Personaje En Si Me Pueden Resumir Lo Que Han Dicho Durante Se Me Cortó La Cuestión Solamente Dije De Que Face Podría Ser Importante En Este Juego Porque El Color Rojo Se Ha Destacado Bastante En Cada Uno De 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 Bueno Dando Un Poquito Opinion General De Lo Que Hemos Hablado Con De De Que Hemos Hecho Paso Pequeño Quisiera preguntarle a algunos Sobre la opinión de que Tienen muchos Que este juego va a ser malo No sé, Dangeros, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, la verdad Estoy muy escéptico con El aspecto jugable Más que nada, y la posición en la cámara Ya Como el juego original Sí, porque por este juego Se ve como El movimiento es 2.5D Bueno, por el 3D y todo eso Y no le Acabo de pillar La manera jugable O la inmersión que puede darte Porque al ser Al caminar de izquierda a derecha Te prohíbe muchas cosas Investigar Más que nada Y bueno, no dudo Tampoco que el aspecto artístico Bueno, se ve bien Pero Decae un poco en los modelos Pero además Parece que va a ser un buen juego Eso espero, de verdad ¿Race, tú qué opinas? No creo que el juego sea malo como tal Este, sí No sabemos muy bien Si de verdad La cámara va a ser fija O tal vez la podamos mover No sabemos aún Ya que lo único Que se nos ha revelado Es el mero prólogo El prólogo La cámara Lógicamente no se mueve Solamente se encarga De perseguir al personaje Pero Una vez que ya lo tengamos En manos Puede que La cámara Para así se pueda mover Hacia la dirección Que nosotros queramos Pero yo no creo que sea malo Yo creo que le va a ayudar Bastante a la comunidad De Yumeniki Tal vez a que el juego Sea un poco más conocido Pero tomando el riesgo de que la actual comunidad La cual está ahorita bien Se toxique un poco Bueno, ese es un aspecto aparte Aparte del juego Podríamos hablar en otra ocasión Sí Sí, ponemos un poquito De eso Pues Dejemos eso en el final Sí, Dalia Para mí el juego Parece estar muy bien Tengo Yo creo que va a ser bueno el juego Pero entiendo algunos Que Vengan miedo De que sea malo Porque ya les pasó Con el manga De las expectativas De que se veía muy bonito Pero al final Terminó siendo un asco Y eso De que Estoy ahí Como se ve bonito Pero no puedo Pues la novela ligera Está bastante bien Sobre todo la novela ligera El manga El manga da asco No lean Es que el manga Los dibujos Así está El diseño de Mada El diseño de Mada No se veía muy bien Pero todo lo demás Los mundos Que mostraron Se veían dibujados Sí, se veía tierno Pero era demasiado tierno Era eso Bueno, si queremos hablar Sobre cosas polémicas La boteca pasada Hace poco La de Mada Lo supe con los ojos abiertos O sea, eso es muy polémica Es lo que el mundo quería Es lo que el mundo quería Todos queríamos ver Esos bellos ojos Algunos creían Que eran rojos Otros marrones Es que si se han dado cuenta Escúchenme Escúchenme Ahora que se siente Que en el suelo Como que después Se estremece Así Acostando Sus piernas Aquí vemos claramente Porque es polémico Los ojos Lo vemos aquí Miren estos ojos Y ahora se me escucha bien ¿No? ¿Se me escucha mejor? Sí Sí Ya Si queremos Si van a poner a Matsuki Una queja No quiero ser exigente Con Kadakawa Ya sé que Contrataron esclavos De diferentes lugares Para hacer Yumaniki Pero O sea, por favor Si van a poner los ojos No hagan esto Era una línea Pero oigan Oigan Seamos positivos Esos ojos Son del efecto gata Seamos positivos Son los efectos De la coca Es que Eso me he fijado yo Que Eso me he fijado yo Que las imágenes Que pasan Están en muy baja calidad Comparado con los Con los recursos Que hay ahora Y eso es Que raro Fíjate que yo pienso Que haber un Don Gray Bastante grande Exacto Van a haber muchos memes Demasiados Ahora ¿Por qué supongo Que no quisieron invertir tanto? No escatimaron en gastos Pero si no hubiera invertido No hubiera existido este juego Hubiera seguido con el juego original Si no hubiera invertido en este caso No se convirtió tanto Claro Porque si Inviertes millones Y el juego no Sale exitoso ¿Qué haces? Se suicidan Gracias Porque Es ignorante Hay a veces Que están recién conociendo el juego Y no saben nada O apenas lo han visto Y no lo han jugado Entonces Es su opinión Pero en cambio Los que nosotros Si tenemos fe Y esperanza De que el juego Va a ser Lo que todos esperamos Va a Decir que Es una posibilidad muy grande Toda la gente Estamos esperando Que este proyecto Sea Como decirlo Cool En ese caso Porque Igual Yumeniki Es como más de exploración Aventura Que historia Y eso Entonces Como que Al estar jugando Y luego Terminarlo así Te quedas con tantas dudas Pero igual Te sientes satisfecho Te hace sentirse satisfecho Entonces Al saber Que va a venir Este nuevo juego Y pensar Que sea malo Solo porque Le ha cambiado Algunas cosas Que la calidad No sea muy buena De la foto Y eso Lo único que importa Es la historia Y la aventura La exploración Que va a tener Eso lo único que importa Los nuevos mundos Las nuevas criaturas Que van a salir Eso es emocionante A mí no me importa Si la calidad Sea fea A mí lo que importa Es el Cómo va a ser El juego ¿Qué opinas tú? Amigo ¿Puedo seguir? ¿O alguien más Va a hablar? Yo Yo quiero hablar De la última Sí Bueno Perfecto ¿Qué es lo que pienso Al decir De que el juego Sospechas De que puede ser malo? Bien En principio Retomemos Lo siguiente El juego Casi Se desconoce Muchas de las cosas Tomando en cuenta Lo siguiente Los datos Que tenemos De Dream Diary Son muy pocos La verdad Que solo se han sacado Algunas screens Del juego Han mostrado Solo Por lo menos Dos minutos De El El Y si Así me pone Realmente Trigger La verdad Volviendo Es Para dudar Imagínense De que No hemos tenido Ninguna noticia De Joe Y que vuelva Así nada más Ni siquiera Sabemos cuánto Tiempo ha estado En Cuánto ha llevado Cuánto es El equipo Ag Estudios No sé Cómo se llamaba El equipo Pero Bueno Ahora Lo que yo pienso Realmente Diga Lo que quiera Diga Lo que quiera Pero Diga Lo que quiera Totalmente Porque Simplemente Se ve Bellísimo Hasta donde Lo hemos visto Tienes razón En lo que Mono ¿Cómo No es La mina Les Como decía El juego Se ve hermoso Lo tenemos De vuelta Y nos confirma Que Está todavía En manos De Kikiyama Así que Yo pienso Lo siguiente No solo Porque Haygan Algunas cosas Muy turbias Por allí Pensemos mal Aún el futuro Es muy grande Ya terminé Con esto Ya Puede proseguir Alguien más Pues vamos Vamos a hacer La recta final Llevamos 65 minutos Sí Así que Vamos a Nuestra opinión Nuestra última opinión Sobre El juego ¿Qué esperamos Que sea? Vamos a Iniciar Con Correzo Terminamos con Monaco Yo creo que El juego va a ser Muy bueno La verdad Yo si estoy Muy hippeado Y voy a ser De los primeros En descargarlo Para ver Cómo está Espero que no Me decepcione Demetion Bueno Yo lo que espero Bueno Después de largo tiempo De haber esperado esto Espero muchas cosas Una aventura especial Mundos fantásticos Olvidable Volver a ese mundo En una nueva Representación Muy hermoso Dangeros Bueno Lo que espero yo Es que El diseño de niveles Sea Igual O mejor Que el original Porque Como dije Ya la jugabilidad Va a afectar un montón Ya que Ahorita Este Jumaniki nuevo Se va a poder Saltar Y La verdad Verticalidad No sé Cómo la van a implementar Pero Espero que sea Muy buena La verdad Vamos con Satoros Bueno La verdad Yo iba a hablar Antes Pero vale Si me saltaron El turno Así que XD Me habla Como lo que En este Güey A A Gría Ya No quiero que nadie se moleste con esto Pero Yo considero que No es un juego No es un juego Yo lo considero más Una experiencia Porque En sí no tiene Porque en sí no tiene nada de juego O sea Realmente no No hacemos nada Por así decirlo Que interactúe Con el personaje O sea Nada más lo movemos Y apretamos un botoncito Y El hecho de que le saquen un nuevo juego Va a ser para Implementar Otro tipo de experiencia Parecido Entonces Si va a vender Quizá No le sabría decir De hecho Yo creo que le va a ir mal al juego Por eso mismo Quizá no quisieron implementar Tantos recursos para sacarlo ¿Qué le va a ir mal? Porque El juego en sí No ofrece No ofrece nada Nada nuevo ¿Qué ofrece? O sea Va a repetir la misma experiencia Que fue el otro juego anterior Y quizá sea inferior Y quizá sea inferior a lo que ofreció Entonces No lo veo muy Muy conveniente Estoy un poco desacuerdo contigo Ya que sí Ya estoy muy de acuerdo Ahora Déjeme terminar Y después me refutan Está bien Disculpa Adelante No, no sé Ya Ya Ahora No peguen Ya Ahora El hecho de que El hecho de que cueste dinero el juego Puede que le haga Perder un poquito de fans Quizá Puede ser Yo creo que no Porque aún así La gente le gustó La experiencia Entonces Lo más probable es que lo compre Ahora El precio Sí Está medianamente Descente Quizá pudo haber Sido un poquito Inferior Porque Si el juego Lo único que hace Es poner una textura Más grande Y de hecho Por lo que se ha visto Es No es ni siquiera una textura En alta calidad Entonces Pero bueno Ya dejando eso de lado Es que De todo modo El juego es una experiencia Yo creo que en general A la gente que le gustó Yumeniki Quizá le guste este juego Y si no Bueno Ya saben que El juego Pasó por una etapa Y ahora sí Va a tener otra Para que llegue más gente Más público Eso suele pasar Con todos los juegos Así que O sea Bueno Experiencias de juego Como sea Y eso No sé si Opinan algo distinto Yo estoy de acuerdo contigo Sinceramente Bueno Yo estoy Un poco en desgracia Mira Espérame Es que La regla número uno En cualquier aspecto Artístico Llámese videojuego Llámese anime Llámese Película Es que jamás Toque el hitokino Lo icónico Perdón O sea Nunca vas a deber De tocar Algo que ya está bien Porque lo vas a hacer mal Y yo creo que eso Se refiere Saturos Sí La verdad Sí Y es cierto Lo único que han hecho Es poner en un ambiente Hay dimensiones Sí Pero te vas a mover De igual manera O al menos yo quiero pensar eso Te vas a mover De izquierda De derecha Abajo de saliva Y si va a haber historia Pues ¿Qué historia La pueden poner? La magia de Jumaniki Es que no tiene historia Y esa es la verdad Sí Bueno Ahora si Me permiten Yo estoy un poco No totalmente Comprendo tu punto Saturos Pero el decir De que no trae Nada nuevo Y en Acuerdo En no trae Nada nuevo Es decir De que sí No tiene mecánicas Revolucionarias Lo que es Jumaniki Que fue un juego De RPG Maker Sí que es Revolucionario En su entorno 3D Una Posible Mejor Interacción Es que Y todo eso Es más nuevo Para el Para el mundo De Jumaniki Adelante Es que son cosas Original El juego Original Es lo que es Porque tiene Todos los aspectos Si me permites Verás Yo siento De que Kadokawa Tal vez llegó A pensar En algún momento Dices Quizás Les dijo Que Kiyama De alguna forma Dices De que tienes Una nueva Actualización Para tu anterior Juego Este no sería Muy llamativo Para nuevo Público Si lo Pasamos A una Plataforma Mucho mejor A 3D O Para El nuevo Y Para el viejo Público Ciertamente Tendrás Conflictos Con el viejo Público Hay De más Nuevos Esa es La idea De Kadokawa Que querían Hacer de que El juego Se pegara Más A los Estántares De que Están En los Juegos Actuales Y por eso Fue de que Lo pasaron Ciertamente Yo estoy En contra De eso Al ver Cómo está Quedando el juego Me parece Bien Aunque yo Mil veces Hubiese preferido De que Hubiesen Hecho Nuevamente El juego Pero En la Plataforma De RPG Maker Más Actual Yo Correctamente El juego Ya Completo Es que No sé Ojalá No me escuchen Me mandan Una licencia Pero Yo la verdad Estoy inconforme Y yo no quería Nuevo juego Porque Lo dije En un video Y no me parecía Que tuviera Que Estuviera Incompleto Y él necesitaba Algo más Es que Es que Mira El hecho De que lo pasen A otra Plataforma Lo entiendo Porque Igual Tienen que irse Adaptándole A nuevas Generaciones Y a la Actualidad Tienen que irse Pero Si van a hacer Eso Creen Un juego Nuevo O sea Me refiero O sea Si están creando Un juego Nuevo Pero Me refiero Creen Un juego Diferente No No creen Una Una secuela De algo Que ya está Completo O O O sacar Una versión Más Alarga Porque Más Bien Revivir El recuerdo Pero Hacerlo De manera Mala Bueno Vamos a pasar A las opiniones Finales Porque Se está Largando Un poquito Más Vamos Con Dalia Lo que Yo Lo Ok Ok Tengo esperanza De que Sea Un buen Juego Pero Quiero Mantenerme Neutral Porque No creo Que me Deje Llevar La Nostalgia Como Muchos Están Haciendo Últimamente Que Es jugar Con La Nostalgia Para Vender Cierto Y eso Voy a Tratar De dejar Yumenik El Yumenik Original Ahí A un lado Y voy a Centrarme En Este Y Espero Que No Adelante Con este Nuevo Yumenik Tienes Razón Tienes Que ir Con la Mente En Blanco Un poco Del Original Para Tal vez Poder Disfrutar De Este Nuevo Es que Por lo Mismo El Hecho De Que le Pongan El Mismo Nombre Hace Un Poco Mal Pero Pero en Su Su Opinión Yo Opino Que Bueno Mis opiniones Son muy Positivas Así Que Yo Por ser Una Digo Que va a ser Muy buena Para Los Que No Han Jugado El Juego Original En Vez De Lo Otro Del Original Es Mejor Que Juega En Este Para Que Tú Y Y Para Cómo Era El Cambio Y Toda La Cosa Esa Pero Igual Les Recomendaría Más Jugar Este No O Para Los Que No Y Los Que Salgan Y Quieren Jugar Yumeniki Original Que Lo Hagan Más Pero Opinión O Críticas Sobre Yumeniki Dream Diary Es Mejor Mantenerlas Destructivas Dentro Y Es Mejor Decir Críticas Constructivas Sobre Este Juego Porque Dando Críticas Destructivas No Va A Llegar A Nada El Juego Va Seguir Siendo El Mismo Yo Creo Que El Juego Va Ser Genial Está Muy Bien Y Eso Fue Como Termina Este Video Espero Que Les Haya Gustado La Estudia Se Fue Así Que Nos Va A Despedir Así Que Vamos A Despedir Los Chicos Muchas Muchas Gracias Por Estar Aquí Por Cierto Dónde Está El Spam Y Bueno Nos Veremos En Un Próximo Vídeos No Comprar El Juego Vídeos 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 Vídeos